Hablar de él es sinónimo de televisión, rating, éxito y de formatos originales, productor, director, ejecutivo, pero sobre todo un gran líder, considerado como uno de los mejores productores de México, América Latina y Estados Unidos. Entre sus producciones están Vida TV, La Oreja, Sabadazo y es el creador de... Hoy, en exclusiva, el productor más apasionado de la televisión, Alexis Núñez Oliva. La emoción en un programa de entretenimiento, de noticias, de espectáculos, en una serie, en una novela, se transmite a través de los ojos. Próximo miércoles 18 de agosto, no faltes. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones.